Hola a todos, por el vídeo de hoy es la primera parte de este álbum si no sabes de qué va, te dejo un vídeo por aquí arriba donde te explico todo y también donde están los materiales y hoy vamos a empezar por la primera parte del álbum que es la estructura vamos a hacer todos los sobres de nuestro álbum y también las solapas más importantes, así que vamos a ello Nuestro álbum va a constar de cuatro sobres y os voy a decir las medidas para construir nuestro sobre necesitamos cuatro trozos de cartulina de 21 por 19 y cuatro de 21 por 21 todos los trocitos que nos vayan sobrando guardarlos que los vamos a utilizar para hacer solapas ¿Vale? El primero hemos hecho 21 por 19 y el siguiente lo vamos a hacer a 21 por 21 En el de 21 por 21 lo que tenemos que hacer es una marca aquí a un centímetro y justo en el lado contrario también a un centímetro y ahora lo que tenemos que hacer es poner en estas solapas que hemos creado un poco de pegamento en ambos lados bueno ya tenemos nuestro primer sobre como veis ahora tenemos que hacer tres más porque necesitamos en total cuatro sobres como este nosotros lo que vamos a hacer es poner la espina por aquí para que se abra de esta manera ¿de acuerdo? pues lo hago fuera de cámaras y ahora nos vemos ya tenemos los cuatro bolsillitos que vamos a necesitar para el álbum y todos los trocitos que tengáis yo por ejemplo he utilizado cartulinas de 30 por 30 pero si habéis utilizado cartulinas a cuatro os tendréis también trocitos pero de diferentes tamaños no importa con los trocitos que tengamos vamos a hacer todas las solapas y bolsillos solo que guardarlas porque son muy importantes y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar y vamos a cortar cuatro trozos de cartulina de 18 por 20 y también de estos cortes también vamos a guardar todos los cuatro sobres de 21 por 19 y cortar ocho trozos de cartulina que miden ya 18 por 20 pues espero que tengáis ya todos los sobres preparados y nos vemos en la próxima entrega mañana así que te dejo por aquí mi canal de youtube para que youtube te avise de la nueva entrega y por aquí te dejo un vídeo que yo creo que puede interesarte muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo chao